¡Hey! ¿Qué están haciendo? Jugando ¿Sí? ¿Qué están jugando? A ver Minecraft ¡Mmm! ¡Órale! ¿Y esas armaduras de quién son? ¡Ey! Son las mías, ¿verdad? Me andan robando los diamantes de ese muchacho poquito Pues ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa con mamá acá abajo. ¿Quieren verla? ¡Sí! ¡Vénganse! ¡Córrele! 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 ¡Rápido! 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 ¡Para que vea la sorpresa! ¡Están bien chido! ¿Y qué es eso? Pues estos guzmancitos son Jelly Buff Es como nieve, miren, es como nieve Como slime, como gelatina ¿Pero qué creen? ¿Qué? Ustedes se van a tener que meter a bañar ahí ¿Les gustaría? ¡Sí! Sí, pues es que ya tienen como cuatro días sin bañarse Pues ahora sí se van a tener que bañar Pero nieve aquí, bien chido A ver, ¿cuáles eligen rápido? ¿Tú cuál eliges? ¡Azul, azul! ¿Azul, rojo? ¿Qué? A ver, Eli, verde, ¿tú? Yo azul ¿Tú? Rojo Ok, rojo, pues vénganse porque se van a meter a bañar Ok, guzmancitos, pues ya tenemos los baldes o sus tinas aquí acomodadas ¿Quién se quiere meter primero? ¡Ya! A ver, ¿quién quiere vaciar su Jelly Buff? ¡Ya! A ver, el que me diga... ¿Cómo se llama el perrito de mamá en Minecraft? ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Qué? Cookie fue Eli, después Elisa y después Elizabeth Ok, Eli, vas a tener el honor de vaciar tu Jelly Primero vacía el de color verde Vacíelo ahí en medio Para que veamos ¡Wow! Eso ahorita lo vamos a revolver con el color blanco, eh ¡Sí! A ver, Eli, vamos a echar el blanco ¡Ay! Huele bien chido, eh ¡Sí, sí! Huele como a chicle, ¿verdad que sí? ¡Sí! A ver, vamos a ver ¡Uy! ¡Oh, la sal! La sal Es para que haga fusión y explote todo así Se va a llenar todo de slime, toda la casa Ok, ahora le toca a Elisa Mientras Eli, tú ves revolviendo tu mezcla A ver ¡Uy! Te sientes muy chido A ver, Elisa Primero el color azul, ahí en medio ¡Oh! El azul también se ve muy chido, eh Y también huele rico, huele así como a chicle de... A chicle de... De uva De mora, ¿no? Algo así De mora verde De mora verde A ver ¡Oh! La sal también Imagínense que explotara y toda la casa así como se llenara de slime ¡Aaah! A ver, huele... Revuelvelo para ver cómo se ve ¡Oh! Se ve bien chido A ver, vamos a ver el de Eli Huele rico, ¿no? Ajá, huele muy rico ¿Y cómo se siente revolverlo? Bien Bien Bueno, síganlo revolviendo El de Eli Y mire ya cómo quedó Se siente como en la arena de la playa A ver, enséñales que tú tienes uno rosita Y vamos a comparto rosita y guzmancitos Pero pues ya no había Y pobrecito Ok, a ver, Elisabeth ¡Oh! Ese es el rojo, ¿verdad? ¿Sí? Sí A ver, échale el rosita para ver cómo se ve A ver, vamos a ver cómo se ve el rosita guzmancitos ¡Oh! El rosita también se veía muy chido, ¿eh? Pero pues ya no había Y pobrecita Ok, ahora vamos a echarle la sal ¿Listo? ¡Wow! A ver, revuélvelo para ver cómo se ve Mmm Se ve como si fuéramos a hacer gelatina, ¿verdad? Sí Sí, ¿cómo se siente? Pero eso huele a gelatina, ¿no? Ajá, huele como a gelatina Pero Este no se come, ¿eh? No se lo vayan a andar comiendo Elisa y vi que ya se lo quería comer De seguro Este no se come, guzmancitos, ¿eh? Sabe feo Y además no se debe comer Porque les puede hacer daño Ok, pues ¿saben qué sigue ahora? ¿Qué? ¿Qué? Sigue echarle el agua Pero Ustedes van a estar adentro ¿O qué prefieren? Primero hacemos la mezcla Y después se meten ¿O se quieren meter? No, yo ya meté Ya con la mezcla Y que se haga la mezcla Pero va a durar un poquito Así es que yo diría que primero Hicemos la mezcla mejor Y ya se metieran cuando esté listo Que puedan Ok, guzmancitos Pues miren, ya tenemos todo Akira Bien extendidito Era el azul El verde Y el rojo Pero ¿Quién le quiere echar primero al agua? Yo, 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 yo A ver Yo digo que el que A ver El que me diga ¿Cómo se llama mi perro en Minecraft? Y estuvo muy reñido esto Y te digas Yo digo No, ¿quién dijo primero? Yo escuché que eliseo No, yo no sé Yo escuché Parece que Elizabeth y Elisa A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Nuestra serie de Minecraft? Guzmancitos Eh, no sé Estuvo muy reñido otra vez Ok, el que me diga más rápido ¿Cuándo cumplo años? Eh, el 7 de septiembre Ok, el 7 de septiembre ¿Qué más? Bueno, pues ya Ustedes ya perdieron Va a ir el de primero Ok, después va a ir Elizabeth A ver Y después va a ir Elisa Ok A ver, vamos a echarle el agua Le echas poquita, eh Porque no es agua calientita Yo digo que se la eches toda Porque es calientita Y le eche Toda A los otros Más, más Más, más, más ¿Así? Échale más, más Pero a ver, pero ¿Así está haciendo, mira? Si quieres ¡Oh, dale! Échale más, échale más Toda, toda, toda En todo lugar ¡Borre! Se ve bien Si ya se empieza a hacer, miren, la gelatina La gelatina Ahorita le vamos a echar más agua A ver, ahora le toca a Elizabeth A ver, vamos a echarle con la manguera aquí Para que se llene rapidísimo Ahí va, eh Una, dos, tres ¡Oh! Se ve bien chido eso ¿Así o más? Échale más, más, más ¿Cómo se que se llene? Se viene para la casa de agua ¿Te gusta cómo se ve, Elizabeth? Sí ¿Así? Así Sí, yo diría que así Y ahorita vemos que Cómo va reaccionando El de Ellie El de Ellie, miren cómo va ya Sí A ver, échale poquita, wey Porque todavía se falta Así ¡Ay! ¿Así? Siento que se le haga el paso Ya lo toqué un poquito ¿Sí? ¿Cómo se siente a ver, Elizabeth? Se siente bien Ay, se siente raro Ok, a ver, vamos a echarle el de Lisa Mira, le puso sus manitas, Elisa Vámonos Una, dos, tres El mío se ve como el cielo Es como el cielo Se ve bonita, es el azul Se ve muy bonita, es el azul Se ve muy bonita, es el azul, eh Se ve muy bonita, es el azul Como si quede lo... A ver ¿Viste con esa? Sí, yo digo que así Y vamos viendo cómo reacciona A ver, vamos a ver El de Elia, así está Y el de Elisa, así está Miren, se ve como una... Se ve como sandía, eh Se ve como agua de sandía Así bien chido Me van a ganar de comérmelo Pero no se come, eh Ok, ahora vamos a ver el de Elisa Bueno, vamos a dejarlos un ratito Así, Guzmancitos Para ver cómo se ve Y ahorita regresamos Ok, a ver, vamos a ver Cómo va quedando A ver, Elizabeth, muele Oh, a ver Muele, muele, muele Muele, se ve muy chido A ver el de Eli Pues ahí va El de Elisa, era Los Elisa, le está moviendo Rapidísimo, eh ¿Qué hace? ¿Quiere meter? Sí Sí, a ver, que se meta, ¿no? A ver, ¿quién primero? Yo Vamos a hacer otra serie De preguntas ¿Cuánto es? ¿Dos más dos? Cuatro Cuatro, Eli otra vez Después Elisa, a ver Y al final Elisa Y Elisa te ganó tu hermanita A ver, vamos a Eli Métate a ver ¿Qué se siente? Vamos Eli Tú puedes A ver, a ver ¿Qué se siente Eli? Bien chido en los pies ¿Sí? A ver, siéntate A ver, siéntate Ok, a ver Este Ajá, pues le echamos agua, ¿no? Sí Vamos a echarle más agua Antes de que me meta A ver, vamos a grabarle los pies a Eli Es Hulk A ver, vamos a echarle el agua Vamos, ahí va Eli ¿Es caliente? Sí, está bien caliente Ahí va Eli Ahí va Eli A ver, revuélvela, eh A ver, revuelviendo Ok, a ver Elisa Métete Ahorita le vamos a echar más agua A ustedes dos No sé ¡Ay Dios! ¡Órale! Se ve muy chido, eh ¿Cómo se siente Elisabeth? Se siente bien El de Elisabeth se ve que se hizo bien, ¿no? Ajá, el de Elisabeth es el que se ha hecho más chido de todos, eh A ver, ahora Elisa ¿Ya te quieres meter Elisa? Ya Sí, a ver, métete pues Nos dices cómo se siente, eh ¡Ay! ¡Qué rico! Voy a hacer una bola Se siente bien ¿Se siente rico? Sí Órale, pues bueno Vamos a ir a Elisa Ya que Elisabeth ya que se mete a bañar Vamos a echarle un poquito más de agua, eh Para que se haga más chido Ok, Guzmancitos Pues miren, así es como quedó A ver, Elisabeth A ver, muéstranos, muéstranos Órale Se ve muy chido Pero a ver, métete, te puedes a bañar acá Chido, bucea como sirena Cuidado con tu boca y nariz, eh Mira, mira No le alcanza Está muy chiquito, pues Pero métete, a ver A ver, sumérgete Órale A ver, boteate así pues Mójate toda ahí Es tu momento de bañarte Ni cabe, ni cabe Mira, mira, mira Tú puedes En su agua de sandía A ver, ahora, Eli A ver, ¿qué tienes ahí? Tiene un niño Es su bebé Es su bebé Ahí está todo el slime A ver, Eli, métete Que todos queremos ver cómo se baña Eliseo Así cabe, así cabe Órale En su agua de pepino A ver, vamos a ver a Elisa Elisa, mira Mira a Elisa Se me dio toda Está loca esta niña Mira a Elisabeth también acá A ver Y esa que es agua de mora azul Pues, ¿qué quieren, Guzmancitos? ¿Qué? Vamos a terminar este video ya No Sí Pero miren El de Elisabeth Sí se ve como sandía Así, bien chido Como agua de sandía La neta Entonces, ¿sí les gustó o no? A mí sí A ver, vamos a ponerle un reto A los Guzmancitos que nos ven ¿Está bien? Sí, sí Si este video Llega ¿A cuántos likes? ¿Quién? 10 mil 20 mil 20 mil 20 mil likes Sí Si este video llega A 20 mil likes Vamos a comprar una alberca Y vamos a comprar Como 50 sobres de esos Y vamos a hacer así Bien chido de nieve ¿Les gustaría? Sí Sí Bueno, pues Guzmancitos Que están viendo el video Dejen sus 20 mil likes Y vamos a hacer videos ¿Verdad que sí, mamá? Sí Sí Pues bueno, Guzmancitos Vamos a dejar el video hasta aquí Esperamos que les haya gustado mucho Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y nos vemos En Ah, pero Pero Antes de terminar el video Los queremos invitar A que se suscriban A nuestro canal De Guzmancitos Gaming Estamos subiendo Una nueva serie Miren Ahí están los Guzmancitos Hechos Minecraft Estamos subiendo Una nueva serie De Minecraft A nuestro canal Ahí está mamá Está Eliseo Está Elisa Elisabeth Estoy yo Estamos construyendo Un montón de cosas Apenas fuimos Por unos perritos ¿Verdad? Sí Puso bien chido Pues bueno Guzmancitos Vayan y suscríbanse Y hasta aquí el video de hoy Y nos vemos En El próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!